¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión vamos a estar jugando Los Ángeles Crimes Yo creo que ya todos saben de qué va esto, así que no me voy a tardar mucho en elegir a mi personaje ni nada de eso Voy a buscar a la mamirola que me gusta usar Ah, esa es la máscara, qué menso Oh, esa se ve bien, eh Mira, no, esa no es la mamirola que me gusta usar Oh, esa es nueva, ¿no? Esa mamirola no estaba... ¡Eh! Ya no está la otra mamirola que me gusta usar a mí, ya nomás está esa Y a mí me gusta ponerle cabeza de Marshmello ¿Dónde está la cabeza de Marshmello? Esa es la cabeza de Marshmello, mira Hay varias, pero... Ni una chida ¿Ese es oficial Marshmello? ¿Ese se ve casual, facha? No, oficial Steve Oficial Steve, oficial Marshmello, a ver Oficial Anonymous Oficial Marshmello Sí, oficial Marshmello, vamos a ponerle oficial Marshmello Y soy el tío Megafire, aceptamos Vamos acá, ajustes para subir la resolución y todo eso rápidamente La distancia de dibujado Distancia de sombras Ultra, todo Motion Blur, poquito porque el Motion Blur la verdad es que casi no me gusta Anti-aliasing, gran calidad Ultra, muy alto Todos los efectos, matones Y ahí estamos Como estoy offline, pues obviamente voy a jugar offline Podemos crear un... Un este... un mapa Pero pues no voy a crear nada Voy a entrar a jugar acá directo Free Rodham, Garaje Team Deathmatch Cardscure, Zombie Survival Clear the City Free Rodham Ramps Y Ragdoll Party La verdad es que me gusta mucho el de Ragdoll Party Voy a entrar aquí a Ragdoll Party Límite de jugadores, no importa jugar ¡Véngase! ¡Uh! Aquí estamos Tío Mediafire Joined Eh, tengo una duda ¿Cómo se spawneaban los autos? Me acuerdo que había incluso truquitos para... Oye, qué bonito se ve, ¿no? Cada vez es mejor esto ¿Con cuál salto? ¡Uf! ¡Ah, perro! ¿Con cuál? Con este... con este ataco, creo ¡Eh, eh, eh! Alivianate, alivianate, compa Sácate de ahí, sácate de ahí A ver, con este cambio muevo un poco la cámara Ajá, con este... ¡Oh, primera persona! ¡Oh, de lujo, eh! ¡Oh, de lujo, primera persona! Por cierto, amigos, sí tenemos soporte para Justin Por si... Por si alguien lo quería saber Pues sí hay Puedo tirar un like Puedo decir así como que todo bien Me puedo tirar Ese está bueno, tirarse ¿Y cómo saco el celular? Ah, acá ya, ya vi A ver cómo sacar el celular Con este corro Con este salto Con este no hago nada ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uy! ¡Oye, uy! ¡Qué bien funciona el mando, eh! Funciona perfecto el... El mando Pero yo lo que quiero es un auto Para eso entra este nivel Entonces, Cal ¡Oh! ¿Cómo, cómo carajos Spawnear el contacto? Mecánico Ahí está, mira El mecánico me va a spawnear un auto Un Supra, un Supra Gracias, nene Y el Supra Aquí está ¡Corre! A ver, si me subo con la I Es igual que en GTA ¡Oh, igualito que en GTA! ¡Oh, oh, 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 oh! A ver, ¿puedo hacer drift o qué? Casi no hace drift Mira, lo voy a poner en dos En dos ruedas ¡Juan! Ahí va, en dos ruedas En dos ruedas Oh, no funcionó muy bien Que digamos en dos ruedas Vamos a darle por aquí ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! A ver aquí, ¿qué hay? ¡Oh, y lo hay! ¿A dónde me voy a ir a...? ¡Oh, me salí del auto! ¿Pero por qué? ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué pasa? ¿Por qué me salí del auto? ¿Estoy en una zona de no gravedad o qué? ¡Oh, estoy en no gravedad! ¿Cómo me salgo de acá? ¡Ayuda! Que alguien me ayude Alguien sáqueme de aquí, por favor Ya déjame en paz No, estoy atrapado ¿Cómo me salgo de acá? No sé cómo salirme de acá Valió chorizo Salir Ya me salí, me salí Porque valió queso No apague su dispositivo A ver, espera Se me ocurrió entrar al modo zombie Y luego en el modo zombie Spawnear el auto ¿Se puede? Y arrollar zombies A ver Wave 1 Vamos a rápidamente A spawnear Vamos a rápidamente hablarle al mecánico Mecánico, mecánico Rápido, rápido, rápido ¡Oh! Aquí no me dejan spawnear Aquí no me dejan spawnear Quita eso, quita eso Saca algo, saca algo Esta, esta, esta Esta se ve bien, esta se ve bien Esa, esa mera, esa mera Esa mera Ahí está Ya la tengo, ya la tengo Oye, qué bien se ve Oh, me gusta cómo suena Wave 2 Véngase de donde salgan El oficial Marshmello Está aquí para acabar con ustedes Perros El oficial Marshmello Mira Anda con todo el oficial Marshmello El oficial Marshmello No le teme a nada El oficial Marshmello Está listo para Los zombies ¡Nene! Vamos, oficial Marshmello Demuestra que eres un crack ¿Cómo puedo sacar el de los bailes aquí? No se puede Vamos a hacer un baile Este Me voy a sentar, mira Tranqui, oficial Marshmello Tranqui, tranqui, tranqui ¡Ya! ¡Ya, oficial Marshmello! ¡Oficial Marshmello! ¡Corre, oficial Marshmello! ¡Tu arma, oficial Marshmello! ¿Qué hiciste? A puro pistolazo, nene Dale una chichi Dale una chichi ¡No es chichi, no es chichi! ¡Oh, oh, oh! Mejor el Acaba con ellos ¡Oficial Marshmello! A ver, vamos a usar esta A ver, a ver ¡Bam! Bien frito, compadre Wave 3 ¡Oh! Este viene rápido ¡Bam! ¡Oh! ¡Cambio de arma! ¡Oficial Marshmello! ¡Corre! El oficial Marshmello Se está rifando el pellejo, ¿eh? No le teme a nada Oficial Marshmello Está bien Pero la verdad es que no me gustó No me gustó que no pueda spawnear autos Así que voy a entrar al otro modo Al modo normal Digo, al modo ciudad Acá el de las rampas El de la... ¡Oh! Modo garaje A ver Vamos a entrar al garaje A ver que encontramos ¡Oh! ¡Oh! Hay un montón de autos en el garaje Oficial Marshmello A la orden Repórtese oficial Marshmello Mira, aquí están todos los autos ¡Oh! Ese es el más bonito, ¿eh? Justo a mí se mira Oficial Marshmello Aquí se la puede rifar Aquí De aquí salió la miniatura ¿De dónde salió la miniatura? De aquí, nene De aquí salió la miniatura Vamos a subirnos al rojito ¿O qué? Ah, pues todos son rojitos ¿Pueden explotar acaso? A ver Vamos a ver Ah, no No me dejan disparar acá Pero me dejan subir Por favor Dígame que sí me puedo subir, señor Ahí está, ahí está Súbete, súbete ¡Sí! ¡Sí pude! ¿Y ahora? ¡Oh! No puedo hacer... ¡No! No puedo hacer nada con él ¡Qué chafa! Salir Pensé que me iban a dejar Hacer algo con el auto Más perrón de todos Pero no me dejaron No me dieron chance A ver LAN Vamos a la ciudad de las rampas Clear the city Free ramp ramps Aquí ¡Ay! Free ramp ramps Y vamos a buscar ¿Cuál era el... ¡Ah! Espera Había unos números que podías marcar ¡Oh! Ya no puedes marcar números Bueno Vamos a usar el celular Marcarle al mecánico Mecánico Eh... Un maroc Supongo que el maroc Es el más chido ¿No? ¿O qué? A ver ¿Sí o qué? Ah, el maroc Es la trocona Otra vez Habla del mecánico ¿Mecánico? Already there ¡Oh! Me colgó Bueno amigos Saben que yo por acá Voy a dejar este gameplay Espero que lo hayan disfrutado Si les gustó Pueden dar un like Si no dislike Nos miro en la siguiente amigo Chidowalabimosh ¡Ánimo! ¡Cantifuero! 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 ¡Gracias!